La población china se enfrentó en 2015 a la creciente amenaza de la contaminación atmosférica. La semana pasada, sin ir más lejos, 40 ciudades del norte de Beijing, Tianjin y Beijing, entre ellas, emitieron alertas por contaminación ambiental. Hoy, el primer día de 2016, ha entrado en vigor la nueva ley de control de la porción de aire de paisajeático. Esta nueva legislación restringe las emisiones que están detrás de los altos niveles de contaminación ambiental y permite que la ciudadanía pueda acceder con mayor facilidad a la información sobre el estado del medio ambiente. En la ley se estipula que los estándares de calidad de la gasolina se han de establecer conforme a restricciones de agentes contaminantes introducidas. También indica que China debe promover el uso limpio y eficiente del carbón, así como obligar a los gobiernos locales a prohibir el carbón de baja calidad para uso residencial. Por otra parte, la ley aumenta la transparencia informativa sobre medio ambiente y estipula que las autoridades del Consejo de Estado deberán evaluar el avance de los gobiernos de nivel provincial hacia la consecución de los objetivos para la mejora de la calidad del aire. CCTV en Español.